Tuvimos una reunión muy positiva, muy clarificadora, te diría. El intendente ha sido muy expreso en decir que su prioridad como intendente es que tanto los marplatenses y como nuestros visitantes viajen con seguridad, no solamente por la forma de que tienen que estar las unidades, sino fundamentalmente en el aspecto legal, dando a entender que aquellos que no tengan permiso para transportar personas no lo van a poder hacer y que por lo tanto los taxistas y los remiseros nos tenemos que quedar tranquilos, que nuestro trabajo va a estar defendido por las autoridades municipales y que si hay senadores provinciales que están tratando de impulsar otro tipo de elementos para movilidad pública, va a ser dentro de la legalidad porque en la ciudad de Mar del Plata, lo dijo expresamente, quienes no tengan el permiso correspondiente para el transporte de personas no van a ser autorizados y van a ser controlados para que no lo puedan realizar. ¿Quedaron conformes? Sí, quedamos conformes porque realmente había mucha inquietud en la actividad a partir de los dichos del señor Castelo que ha sido muy vemente en la defensa de la posibilidad de que por medio de Uber se abaraten los costos, entre las muchas cosas que ha dicho es que se ha juntado con los taxistas, con remiseros, con cámaras de taxistas y remiseros, hoy estábamos todos los taxistas y remiseros representando a Mar del Plata y el intendente dijo que tampoco había hablado con él, es decir, que pensamos que seríamos los directos personas consultadas, aparentemente ha consultado a taxistas o remiseros de otra provincia que no le importaría que hubiera en la provincia de Buenos Aires Uber. Y también ha dicho cosas como que la empresa internacional Uber podría dejar partes de sus ganancias que llevaría al extranjero, la dejaría en la Argentina, tributaría en la Argentina. Y realmente nos parece, nos da un poco de vergüenza ajena que un diputado provincial esté pensando que para solucionar los problemas que tiene por ejemplo una ciudad como Mar del Plata con tanta desocupación, esté pensando que una empresa extranjera pueda brindar un servicio cuyas ganancias no solamente no se van a alejar en la Argentina que si no se van a llevar al exterior.